...otro futbolista como Oscar, Raúl Cassini, campeón del mundo con Boca, que te enfrentó alguna vez, ¿eh? ¿Dónde lo enfrentaste, Raúl? Sí, jugamos ahí, no, fuimos con una amistosa, creo, en el bench de Barcelona jugamos con ellos, sí. Ajá. ¿Cómo era chocar con...? Que marqué un gol, marqué pocos. Boca es azul, amarillo y azul. Sí, sí, sí. Sí, el campeón del mundo, Cristian, es. Buen amigo. Sí. No, no se escuchó bien esa parte. Sí, el campeón del mundo, porque Barcelona... De acuerdo a los partidos que empatamos, no sé... No, 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 se sigue sin escuchar bien esa parte, creo. Pero, no, ganamos al final. Uno a cero, sí. Yo marqué gol contra Boca. Sí, contra Boca, sí. De cabeza, creo que fue el empate y luego marcó de todo. Sí. Si no recuerdo mal, tengo muy mala memoria. Sí, sí, dos a uno, creo, perdimos. Sí, un amistoso. Y yo tengo la camiseta de él en casa. Ah, vos te cambiaste la camiseta con él. Sí, le pedí la camiseta. ¿Y él tiene la tuya, entonces? No, 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 no sé. Pero yo de Aspero, me gustaban los rúticos como yo. Si me la viste, seguro que sí. Lo acuerdo todo. Tengo más de mil camisetas, así que hoy la buscaré y ya os pasaré una foto.